Iyamile Odo 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 La casa está repleta y ya no caben más Y todos se preguntan qué diré el ecua Él abre los caminos, esa es la verdad Vamos a darle coco a ver qué nos da La gente sale, la gente viene Y todos piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra Se porte bien y se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada No tengas pena, pide pa' ti No pidas cosas malas que te vas a arrepentir Y que tú quieres que te dé No se asaya mi madre, soñálate Y que tú quieres que te dé Gloria Andréu, comí cómete Y que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Dime qué es lo que tú quieres que te dé Y que tú quieres que te dé Desde África vivieron y nosotros quedaron Porque tú quieres que te dé Lo mismo que tú, mami Corazón lo siento, yo pediré para ti Lo mejor, lo mejor Voy a pedir a ti Lo mismo que tú, mami Y repito que yo, 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 yo pediré Lo mismo que tú, mami Para amarte por siempre, mi vida el camino encontraré Lo mismo que tú, mami Lo mismo que tú, mami Y que tú quieres que te dé 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 Y que tú quieres pa' mí Y alza, y tu ajé, y alza Ahí na' más, para todos los religiosos de mi Cuba y del mundo Vamos a cantarle a los orillas Y vamos a empezar por el ecuá Y mira como dice el coro, el ecuá, la habana Mira como dice, va y se que, vamos Pelehuacó, Pelehuacó aña Alaba y donde pasa el pío, Pelehuacó aña Ay, Pelehuacó aña Ay, Pelehuacó, Pelehuacó, a su quere quere me Pelehuacó, Pelehuacó, a la habana y la noche Lederito, venimos, venimos como patalá Pa' que nos dé mucha paz y mucha, mira como, tranquilidad Oh, patalá, díselo Ay, dice que oh, patalá, caballero, está Willy, Willy, oh, patalá, repítelo етala, está Willy, Willy Le cantamos a la dueña del mundo Vamos a cantarle a Yemayá, caballero Oye, mira, oye, dice, mira Y vamos a pedir, y vamos a pedir Agua pa' Yemayá Agua pa' Yemayá Yemayá, Jesús, Jesús, Yemayá Yemayá, Jesús, Jesús, Yemayá Yemayá, Jesús, Jesús, Yemayá Vientos, vientos buenos con la mismísima Oya, y mira como dice el colo, Oya Mira como dice, ¡Vamos! Oya, 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 y dejo, oya Oya, 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 y dejo, oya, oya, oya Para decir, oye, ¿pa' d'onde van los hijos del cubo? ¡Para la guerra! Oye, ¿pero' pa' d'onde van los hijos del cubo, caballero? ¡Para la guerra! Oye, ¿pa' d'onde me lleva? ¿Para dónde me lleva? ¿Para la guerra? ¿Usted? ¿Usted, usted que es un santo tan milagroso? Y todo poderoso, mi viejito San Lázaro, eh Oye, y mira como dice el moro pa'l viejo Mira como dice, como Papa E, Papa Soroso Ay, pero que Papa E, Papa Soroso Papa Soroso Papa E, Papa Soroso Ay, que te estoy cantando bonito Y mira yo como lo gozo Papa E, Papa Soroso Te estoy pidiendo tu bendición Por ser un salto tan milagroso Ay, para Roma y te me llevan para la loma Andan diciendo la gente que yo tengo una casa Ay, en la loma Para Roma y te me llevan para la loma Oye, pero pa' que tú me llamas Me llevan para la loma 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 Rupero, levanta Rupero, levanta Rupero, levanta Rupero, levanta Llegó el momento de cantarle A la patrona de Cuba La Siga de Ochu Con la mano pa' arriba Porque ustedes no saben Ustedes no saben lo que son ustedes Desde que salieron del vientre de su madre Tú sabes lo que tú eres, mami Dame, te pido luna Dame, te pido luna Dame, te pido luna Porque tú bailas con tremenda sorosura Dame, te pido luna De la bendición de la cigarros chula Dame, te pido luna Que llega la molestia Dame, te pido luna Que llega la molestia Dame, te pido luna Más abajo está la calle De reina que es tan gloriosa Y no es que lo diga yo Que somos Montaguejo Por eso Javier, sí, de chacón Y mira, vamos a irse a toro Por Dios Javier, sí, de chacón Rupero, si no sabes no te metas Javier, sí, de chacón Esto tiene manada, esto tiene sabor Javier, sí, de chacón Digo la mano pa' arriba Aquí estoy entero Javier, sí, de chacón ¡Ay, Dios! ¡Sí! Javier, sí, de chacón Javier, sí, de chacón ¡Sí! Pero que roña me da Y cuando canto Y no te veo bailar Pero que roña me da Y vamos a guanachar, mamá Sí Pero que roña me da Vamos a guanachar, mamá Pero que roña me da Y a la bahía de Manzanillo Pero que roña me da A la bahía de Manzanillo Pero que roña me da ¡No! Pero que roña me da Pero que roña me da ¡Ay!